Música Hola, hola, hola perritos Hoy vamos a estar en un nuevo video tutorial de Minecraft Para saber como hacer esto Pico, espada, hacha, bala y asadas Todas de diferentes materiales Todas, todas, todas Ven, por ejemplo, vemos acá La espada De madera, piedra, hierro, diamante Y por último oro Y así sucesivamente con todos los demás materiales Y lo que quiero decir Que es muy importante Bueno, eso lo voy a decir después Lo que voy a decir, lo voy a decir después Luego, vamos a ir directo al tutorial Para hacer las Vamos a empezar con las espadas Necesitamos una mesa de crafteo Que ya la mayoría saben hacerlo Y vamos a poner de esta forma El palo, ¿no? Necesitamos palos Ponemos de esta forma los palos Y de esta forma el material En este caso, madera Ahora, ponemos oro 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 Una espada de oro Lo voy a hacer sucesivamente para que El ataque daño, ¿no? Por ejemplo La espada de madre y la espada de oro Tienen el mismo daño de ataque O sea que hacen el mismo daño Y ahora voy a hacer la de Adokin Que es la que le sigue ¿Ven? Que esta es un... Hace un poco más de daño Luego La de hierro Que esta ya hace 6 daños Es muy común Luego la de diamante Que es la mejor en Minecraft Normal Sin mods ¿Ven? O sea La quinta de espada Diamante Hierro Espada Piedra Oro Ay, que tarado Diamante Hierro Piedra Oro Y madera Que sería la más cutre Putre Pero los demás Son cada diferente Estos dos son iguales Prácticamente Esta Tiene 5 daños Esta tiene 6 Y por último La de diamante Que tiene 7 Bueno Esto ya lo podemos eliminar Y vamos a pasar directamente a hacer los picos Picos De Por ejemplo Vamos a hacer Los picos Van a tener que ponerlo de esta manera Los palos Van a tener que poner Acá Y acá Entonces Necesitarán 3 Por ejemplo De madera Si quieren hacer un pico de madera Luego De oro Lo que tengo para decir Una particularidad muy rara Es que el pico de oro Pica bastante rápido Pero se teca muy rápido También Pico de piedra Que digamos Es el más común Cuando empezas en minecraft Cuando reciente creas tu mundo Luego Hierro Que sería que Pica rápido Pica rápido Esto lo dejamos acá Esto lo dejamos acá Esto lo dejamos acá Ahí está Y luego Y luego El pico de diamante Que es el que más rápido pica Tienen Sus particularidades El pico de madera Pica Lento El pico de oro Pica rápido Pero se teca rápido El pico de piedra Pica lento También El pico de hierro Ya pica rápido Y el pico de madera Mejor Ahora Con esto El pico de madera No puedes picar hierro Con esto Puedes picar todo Menos diamante Con este pico De piedra No puedes picar diamante Con este pico Puedes picar todo Y con el diamante O puedes Puedes picar obsidiana Con los demás picos No se puede usar No puedes No se puede Digamos Picar obsidiana Así que Abrimos la mesa de corteo Estas cosas ya las podemos ir eliminando Y vamos a pasar a hacer Las hachas Las hachas Que Es igual Que los Que los Que los Picos O sea Tenemos que usar tres Ponerlos de esta forma Y un pico Uno de hacha Uno de madera Perdón Ahora uno de oro Ahora uno de adoquín O sea de piedra Ahora uno de hierro Y luego A ver ahí Y luego Uno de diamante Que sería el mejor Esto básicamente Da lo mismo Que los Que los Que los Picos Puedes picar La madera Este más rápido Este más rápido Y este va a ir rapidísimo Eso cambia solamente Vamos así Y no tardamos nada Ok Ahí está Vamos a pasar a hacer Serían Las palas Las palas Es más fáciles de salvar Ahí tenemos Ahí tenemos La pala de La pala de Madera Pala de oro Como vamos acá Pala de Ataquim Como vamos acá Pala de Hierro Y Y por último La de Diamante Esto va a Constar De lo mismo De hecho Vamos a poner En sur Para demostrarlo Ven que Esta va a tardar Un poquito más Pero es rápida La de Tardar menos Es prácticamente Instantáneo La de Piedra Va a tardar Un poquito más Que la de Oro Y la de Hierro Va a ser rápida Y bueno La de Diamante Es Instantáneo Ven Podemos Seguir Nos Camino Es Prácticamente Instantáneo Así que Agarramos Todo esto Que Sus Particularidades También Es que Madera Te va a Durar Casi Nada Como se va Gastando Ven Es Rapidísimo Como se Gasta Diamante Es la que Menos Te gasta Rápido Tiene Un Sus Vale Y Listo Y así Sucesivamente Con las Demás Las Que Nos Quedan Las Asadas Las Asadas Son Dos De Cada Material Las Asadas De Madera O De Piedra No sé Lo único Que la hagas No sé Diamante Madera Va a ser Lo que dura O sea Esta Por ejemplo Hacemos Tres O no sé Un Nueve Y Y Ven Que Ya Está Prácticamente Gastada Pero Ahora Después Cuando hagamos Una Diamante Se va A ver La Diferencia Ahora Hacemos De Oro De Adokim Lo Único Que Es El Objeto La Efectividad No Cambia La Madera A Una Diamante Pero Lo Que Si Cambia Es La Durabilidad Por Ejemplo Ven Hice Nueve Digamos Rectángulos Gastada Pero en cambio Hago Nueve Asada De Oro De Diamante Y No Está Tan Gastada Ven Casi Prácticamente Nada Así Que Bueno Eso Ya Es Todo Ya Uy No Puedo Ver Porque Está Increíble Ahí Dame Mode U Ahí Estamos Eso Ha sido Todo Vamos Hacer Está Acá Prácticamente Todo Nada Menos Tampoco Nada Más Ni Nada Menos Que Les Haya Gustado Eso Ha sido Todo Por El Día De Hoy Dale Botoncito Que Está Acá Así Me Ayudas A Seguir Motivado Para Seguir Haciendo Videos Por Ejemplo Colegio Yo No Trabajo Pero Tengo Sí Colegio Así Que Me Por Votarlo Positivamente Espero Que Te Haya Gustado En El Próximo Video Tutorial O Gameplay Mi Canal Chuhuacadog Un Besazo Y Chus